Después del diluvio, todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Zanahar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo Si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces, y una vez allí, confundamos su lengua para que ya nos entiendan unos a otros. Así, el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra. Y ellos dejaron de construir la ciudad, por eso se llamó Babel. Allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y les decía, Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto que el reino de Dios ha llegado con poder.